En Zaragoza varias obras condicionan la conducción por la ciudad en el regreso del puente. Una de las más destacadas es la que afecta a la salida de la capital aragonesa por la avenida de Navarra. Esto condiciona el tráfico y también las líneas de autobuses. Las obras en la izquierda van a durar varias semanas. Entre dos y tres se trata de la primera frase. Primero se va a actuar en la vía que comunica esta avenida de Navarra donde nos encontramos y vía Hispanidad. Y cuando se acabe aquí arrancará el siguiente paso elevado que une la carretera de Logroño con vía Hispanidad. Este nudo de comunicaciones se construyó en el año 1995 y en la última revisión parece que los anclajes que sujetan los tableros y los postes estaban algo desgastados. A partir de mañana se van a colocar unos gatos hidráulicos gigantes que lo que harán es sujetar el tablero y levantarlo para que los operarios puedan reemplazar. Cerrado temporalmente la vía de paso entre avenida de Navarra y vía Hispanidad. Aunque lo anunciaban los carteles, en los cruces cercanos algunos conductores andaban despistados. Eh, sí, ahora con este de raíz sí porque quería ir a vía Hispanidad y ahora no sé cómo, qué coña. No, 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 lo utilizó indistintamente. Es la primera vez que pasó por aquí con las obras. También los que usan el autobús en esa zona. No tengo ni idea. No tenía ni idea. No, no, que me van dando tranquilamente. Tres líneas están desviadas. La 52 que cambia el trazado hacia la calle Rioja y después circulará por la bombarda. La línea del aeropuerto que está desviada por la calle Rioja, avenida de Madrid y vía Hispanidad. Y el mismo cambio seguirá la 604 que va a Garrapinillos. Recorridos alternativos que se proponen también a los conductores. Algunos vecinos se quejan de que tendrán que dar más vuelta. El sábado que bajo con el coche a comprar, tendría que ir a dar vuelta. Hombre, pues tengo, si me voy por aquí y me lo encuentro, pues tengo que seguir de recto y dar toda la vuelta son unos cuantos kilómetros más de vuelta y tiempo perdido. Atención también a los que circulen por calle Rioja entre avenida de Navarra y avenida de Madrid porque continúan las obras en las aceras. Como en el paseo de Pamplona donde las mejoras en las canalizaciones semafóricas reducen a uno el carril de circulación en el sentido hacia la puerta del Carmen desde la Plaza Paraíso. Allí también hay cambios en la parada de autobús. Gracias.